El diputado Agustín Rossi tiene la palabra el diputado Agustín Rossi. Gracias, Presidente. No conozco cómo va a ser el resultado de la votación. Lo que sí puedo decir es que he seguido atentamente esta sesión. Y puedo decir que no encontré ningún discurso de ninguno de los diputados que habló, ya sean tanto del oficialismo como de la oposición, que no haya condenado el golpe de Estado en Bolivia. Y eso me parece que independientemente de que por situaciones que a mí no me corresponde analizar, quizás la votación no surja por unanimidad. Sí quiero que quede y que quede asentado en la versión taquigráfica, señor Presidente, que del espíritu que surge de todos los diputados que hicieron uso de la palabra, lo que pasó en Bolivia fue un golpe de Estado. Y eso es por unanimidad de todos los diputados que hablaron acá en esta sesión, señor Presidente. Me parece que ese es un elemento que a mí me complace. No sé si importa mucho, no quise decir enorgullece porque suena grandilóncuente. Pero la realidad, señor Presidente, que lo que sucedió en Bolivia es un hecho trágico. Es un hecho trágico porque hace 30 o 40 años nosotros creíamos que en América Latina habíamos encontrado una forma en donde se resolvían nuestras diferencias como sociedad. Las diferencias políticas, las diferencias ideológicas, los diferentes intereses económicos, las cuestiones religiosas, las cuestiones de dominio geográfico. Todos creíamos, y de hecho así sucedió, que la democracia era ese lugar. Era el lugar en donde metabolizábamos las diferencias. Era el lugar en donde se cristalizaban a veces las diferencias. Era el lugar en donde se definían las diferencias. Y había un método para resolver esas diferencias. Entonces, lo que pasó el domingo a la tarde cuando un señor vestido de uniforme condenó al gobierno de Evo Morales significó traspasar esa valla y esa barrera infranquiable que era para todos nosotros la democracia. Franquearon esa barrera infranquiable. Valga la redundancia, señor Presidente. Y la franquearon de una manera quizás que tiene algunas consideraciones que vale tener en cuenta. Porque lo que está claro que además quizás no lo queremos decir, pero bueno, también hay que decirlo. Porque esto no sucede porque sucedió. Empieza a aparecer en los distintos países de América Latina un nuevo actor político que son las Fuerzas Armadas. Bolsonaro tiene mucho de culpa en eso. Bolsonaro tiene mucho de culpa en eso. Pero el conflicto entre el Congreso y el Presidente del Perú lo resolvieron las Fuerzas Armadas. Y fíjense ustedes, además, señor Presidente, el problema en Chile y el problema en Bolivia, que es otra cosa que hay que considerar, los que salen a reprimir son las Fuerzas de Seguridad. Los que se ensucian, los que en algún momento van a tener que dar cuenta por las violaciones de derechos humanos, son el personal de las Fuerzas de Seguridad. Las Fuerzas Armadas se ocupan en otro lugar. Es más, el jefe del Ejército en Chile, cuando Piñera dijo, estamos en guerra en la... Dijo, yo no estoy en guerra con nadie. Dijo el jefe del Ejército en Chile. El jefe del Ejército en Bolivia aparece solamente en el momento de dar la estocada final, cuando el Presidente Evo Morales había dicho que ya convocaba elecciones nuevamente y que aceptaba la recomendación de la Organización de Estados Americanos. Ahí aparece un señor vestido de uniforme que le dice, señor Evo Morales, su gobierno terminó, no me importa si fue votado por una X cantidad de personas en el ejercicio libre del sufragio. Terminó. ¿Por qué? Porque lo decido yo. Eso es un golpe de Estado. Cuando alguien se arroja la voluntad popular, cuando alguien asume por sí mismo la voluntad del conjunto del pueblo de la Nación Argentina. Y el mamarracho que hemos visto con esa señora senadora que asume como Presidenta a partir de una Vicepresidencia segunda en la Cámara de Senadores, que es tan mamarracho que ni... Como digo, no quiero tener ningún conflicto con nadie hoy, digamos, porque me parece que hay cosas importantes. Que ni Forís se anima a reconocerla, digamos, ¿no? Pero es porque claramente el poder en Bolivia lo ejerce el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y entonces buscan a alguien para tratar de devolverle algún marco de legalidad, entre comillas, de presentabilidad para que encabece el periodo de transición hasta las nuevas elecciones. Porque, claro, ya a la comunidad internacional, a pesar de que todo esto pasa, le resulta muy difícil aceptar a un jefe del Ejército, a un jefe de las Fuerzas Armadas como Presidente Provisional. Todo esto también, he escuchado a algunos que les pareció no necesario las declaraciones del Presidente electo sobre las declaraciones del Presidente Trump. A mí me parecieron absolutamente atinadas, señor Presidente. Porque Trump no es que no condenó el golpe de Estado en Bolivia, felicitó a las Fuerzas Armadas por haber dado el golpe. Y desde ese mismo lugar es donde se alienta que las Fuerzas Armadas vuelvan a tener niveles de autonomía y niveles de protagonismo. Que el esfuerzo de la democracia fue dándole año a año con los distintos gobiernos en nuestro país una conducción civil de la defensa. Las Fuerzas Armadas no están para definir la política de un país, no están para definir la política de defensa. Las Fuerzas Armadas están para diestrar, para formar a ese instrumento militar. El uso de ese instrumento militar no lo define el Jefe del Estado Mayor Conjunto de ninguna Fuerza Armada, lo define el Presidente de la Nación que es el Comandante en Jefe de esas Fuerzas Armadas. Esto es lo que se está violando. Y en esto los Estados Unidos tienen mucho que ver. Mire, Presidente, cuando yo fui Ministro de Defensa todavía existía en la UNASUR, teníamos con los presidentes, con los ministros de todo el continente suramericano, un consejo que se llamaba el Consejo de Defensa suramericano. Participábamos todos del Ministro de Colombia, Pinzón creo que después fue embajador en Estados Unidos, hasta la Ministra en ese momento de Venezuela. Era un instrumento que habíamos hecho para contrabalancear lo que existe hoy, que es la JIT. La JIT es la Junta Interamericana de Defensa. ¿Saben quién participa allí? Todos los jefes de las Fuerzas Armadas del continente, más el Comando Sur. pero no participan los presidentes o las presidentas elegidos democráticamente o sus ministros de Defensa en los cuales delegan esa responsabilidad. Claramente es distinto que participen en un órgano los ministros de Defensa que los jefes de la Fuerza con el Comando Sur sentado, que es la expresión del Pentágono para América del Sur. Y que intenta sostener todas las políticas que tienen los Estados Unidos para América del Sur. Está claro que la política que tienen los Estados Unidos para América del Sur la vemos en las declaraciones del presidente Trump. No todo es tan lineal. Ha habido expresiones de dirigentes demócratas en los Estados Unidos que han sido en sentido contrario a lo que ha dicho el presidente Trump. Nosotros sabemos eso. Durante la dictadura lo tuvimos a Reagan y lo tuvimos a Carter. Y la acción fue distinta. No es que es todo lo mismo lo que pasa en Estados Unidos. Aquí está sentada como diputada nuestra, como diputada de esta Cámara, pero como compañera nuestra la diputada Anilda Garré. Ella fue autora de un proyecto que fue la creación de la Escuela Suramericana de Defensa con sede en Quito. Esa Escuela Suramericana de Defensa tenía un objetivo lograr una doctrina de defensa autónoma de todos los países de América del Sur en contraposición contra el Colegio de las Américas. Es más, no le pusimos colegio para que se difiera. Cuando tumbaron la estatua de Néstor Kirchner en la sede de la UNASUR también estaban tumbando eso. No son solamente símbolos, son políticas, señor presidente. y a mí me parece que lo que nosotros estamos haciendo hoy con esta unanimidad discursiva aunque no haya unanimidad en el voto no solamente es hablarle a nuestros hermanos bolivianos, no solamente es condenar un hecho que pasó sino por sobre todas las cosas es decirle a toda América Latina incluyendo nuestro país que nosotros no queremos vivir situaciones que vuelvan a interrumpir procesos democráticos en ningún lugar de América Latina que nosotros queremos vivir en una democracia en donde las fuerzas armadas estén subordinadas al poder civil legalmente constituido que es a partir de las elecciones que cada uno tiene su rol y que si hay alguien que quiere ser presidente se tiene que presentar a elecciones y tiene que construir su partido porque nosotros además tenemos una democracia abastada en el sistema de partidos aquí y que no tiene que tomar ninguna institución que mantenemos todos como las instituciones las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad detrás de objetivos mezquinos que no sean los objetivos del conjunto de la sociedad no hubiese caído Evo si no hubiese existido esa conferencia de prensa en donde el jefe del estado mayor conjunto de las fuerzas armadas le pide la renuncia no hubiese sucedido así y no tendríamos el nivel de autonomía que tienen las fuerzas armadas del continente menos las argentinas hasta ahora si no tendríamos el impulso que le ha dado Trump a esas políticas si no lo tuviésemos a Bolsonaro que es el gran impulsor de esas políticas entonces señor presidente nosotros venimos y convocamos esta sesión especial con esa convicción sabiendo además que son como dijo Alberto Fernández días aciagos porque nadie se puede poner contento con lo que vimos con lo que estamos viendo en Bolivia hacía tiempo que no veíamos acciones de fascismo explícito persecución de dirigentes intrusión en sus domicilios particulares escarnios públicos justicia por mano propia hordas detrás de dirigentes que defendían una idea que defendían un valor que defendían un liderazgo pero que lo hacían en forma pacífica pero también tenemos convicción y tenemos certeza de que se podrán poner diferentes barreras y diferentes dificultades no será ninguna ni la primera ni la última que ha sufrido América Latina Leopoldo poner de acuerdo en la cabeza de un general para que asumiese la presidencia de la república y entonces asumió Guido senador de Río Negro ninguna alusión personal y terminó y completó el mandato el mandato de 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 Uruguay golpe de estado queda Bordaberri como presidente después se casaron de Bordaberri y ya lo sacaron también a Bordaberri entonces los golpes de estado es cuando alguien se arroga a la voluntad popular cuando alguien cree que nos representa en nombre de todos y no no nos representase en nombre de todos cuando alguien cree que está destinado para otra cosa no está destinado para opinar de política ni para definir de política está destinado para hacer lo que la constitución de Bolivia indica para las fuerzas armadas no para hacer otra cosa y no hay ninguna situación que lo exceptúe de cumplir con esa ley y además la mayoría de las fuerzas armadas tienen un juramento hipocrático defender la patria hasta dar la vida y eso es lo que tienen que hacer esa es la obligación y todos pagamos su formación y todos pagamos su carrera militar con los impuestos de los ciudadanos argentinos para que hagan lo que tienen que hacer como también lo pagamos de la fuerza de seguridad para que nos defiendan a todos y nos den seguridad a todos entonces las cosas hay que decirlas por su nombre y yo celebro como dije recién que todos los diputados que hicieron uso de la palabra dijeron golpe de estado en Bolivia quiero terminar señor presidente leyendo una cita de Eduardo Galeano que siempre ilumina en estos momentos decía Galeano en la historia de los hombres cada acto de destrucción encuentra su respuesta tarde o temprano en un acto de creación muchísimas gracias señor presidente gracias señor diputado gracias gracias